la costosa bajada de pantalones de petro si el gobierno logró que se levantara el paro pero se dejó medir el aceite y los clavados vamos a ser los colombianos que pagamos impuestos columna de diego martínez llorea para las dos orillas como un gran logro fue celebrado por el gobierno petro y por sus mercenarios digitales el acuerdo alcanzado con los transportadores para levantar la protesta que este influyente gremio montó como protesta por el alza de seis mil pesos en el valor de ese es innegable que para el país fue positivo que el paro nos hubiera prolongado de forma indefinida como ocurrió con los anteriores y que para el gobierno enfrentar esa situación habría sido muy complejo en ese sentido el acuerdo fue bueno para todos hasta ahí pero para las arcas del estado un pésimo negocio es como si alguien saliera a vender su casa y fijar un valor del precio en 600 millones y al cabo de una semana de negociaciones terminará vendiéndola por 80 millones un descalabro y a nadie se le ocurriría calificar como un gran negociador a quien cerrará semejante transacción lo peor que le puede pasar a alguien que pone en venta cualquier cosa es que se le vea la necesidad de salir de ella y eso le pasó al gobierno petro se le vio la gustiosa necesidad de arreglar ese lío a como diera lugar claro petro no podía permitir que le pagaran con su misma moneda es decir que la armada en un caos como el que se produjo en el llamado estallido social que él promovió y que al final lo impulsó a la presidencia y si el gobierno logró que se levantara el paro pero que ocurrirá con el hueco de 12 billones que le cuesta a las finanzas públicas el subsidio a ese combustible el tema es muy grave sobre todo en estos momentos en los que las cuentas del estado están totalmente descuadradas de alguna manera habrá que tapar ese hueco lo que implica que si con la reforma tributaria que se está planeando inicialmente la meta era recaudar 12 millones ahora deberá conseguir mínimo 20 billones eso significa que al final los paganinis de la bajada de pantalones del presidente con los camioneros seremos los de siempre los contribuyentes que apunta de nuevos tributos tendremos que tapar el poramen del fisco nacional pero ese no es el único costo que deberemos asumir los colombianos con semejante bajada de pantalones el mensaje casi bíblico que envió el gobierno a todo aquel que tenga una petición o reclamos claro bloqueen las vías y se os concederán todas tus peticiones lo peor que le puede pasar a un gobierno es mostrar debilidad y éste la ha mostrado hasta la saciedad con los alzados en armas con los sindicatos con benedetti y ahora con los transportadores hablando en colombiano el gobierno se dejó medir el aceite otra cosa que hay que decir es que este fue un problema creado por la miopía del gobierno estaba muy despistado el ministro de haciendas y creía que un gremio tan poderoso como el de transporte se iba a quedar con los brazos cruzados a obtener un aumento del 66 por ciento en el combustible uno de los principales insumos para su actividad estaba cantado que ese exorbitante incremento iba a generar una fuerte tensión por parte de los transportadores el único que no lo previo fue el ministro bonilla todo este problema se hubiera evitado si el gobierno hubiese aplicado para alza del diésel la misma fórmula que utilizó para incrementar la gasolina un alza gota a gota una cosa la percepción que genera un incremento que se aplica de un totazo y otra muy diferente en la que se causa si el alza se hace de forma gradual al final el efecto es el mismo pero la gente lo siente de una forma diferente otra falta de tacto y estrategia de un gobierno que reiteradamente ha carecido de lo uno y de lo otro lo único cierto es que los clavados con la bajada de pantalones del gobierno vamos a ser los colombianos que pagamos impuestos